Flow y cerebro nos fuimos hasta abajo Ella es loca pero ay, se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky, lente oscuro pa' ir simular los high En la piscina tiene un flow como en Duhai Al último novio le digo bye, ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay La niña tranquila pero es fiera, tú me entendieras si tú la vieras No hay manera que te quiera, siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña tranquila pero es fiera, tú me entendieras si tú la vieras Yo no veo manera que te quiera, siempre prendo un porro saliendo de la escuela Tiene 19 y no hay manera que la pruebe, ese es de 25 por la forma en que se mueve Peca, a veces ella peca, parece santa pero tiene el alma seca Ella es real, ella no es feca, solamente que se hizo la teta Ella tiene a todos los hombres corriendo como atleta No quiere estudiar pero tiene metas Ella es loca pero ay, se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky, lente oscuro pa' ir simularlo En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye, ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay Ella se ve tranqui, tranquila, humo y tequila Está tan arrebata que tiene roja la pupila con su amiga vacila Y es bien intranquila, cuando entran a la disco parece que desfilan Y no hay flow Kylie, color de pie, bailes Ella es pura guara hacha y reggaeton en su playlist She is making money como el kid Y a los invitivosos le saca la lengua como don Miss Pero ay, se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky, lente oscuro pa' ir simularlo En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye, ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay La niña es tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras No hay manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña es tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras Yo no veo manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela Well I will be a... A o sea que yo no podía hacer esto pues Normal Hay mucho más que podemos hacer 40 fucking 2 Dímelo flow yo Yo cerebro Aquí en el estudio estás Vini Y yo en el Divertido Está Santi Tokio Está toda la banda del bloque Resom jersey Gracias. Gracias.